Hoy vamos a ir a la casa de Michael Myers a ver si nos concede hacerles unas preguntas. Hola Michael, ¿te podemos hacer unas preguntas? Ay, a mi canal le puedes estar haciendo entrevista. No, a ti no. Hola Michael Myers, ¿hablas? Aunque no hables, te vamos a hacer unas preguntas y tú me respondes con signos, ¿vale? ¿Has matado a muchas personas? Hoy, ¿a cuántas personas has matado? ¿Piensas matar a alguna persona? ¿Eres de Han Don Fin? En la última película que has hecho, moriste. ¿Tienes pensado hacer otra? Si pudieras saber otra película, ¿la harías con algún otro personaje? ¿Te gusta más matar a la gente? ¿Por la noche o por el día? ¿Por la noche? ¿Piensas salir este Halloween? A más o menos, ¿a cuántas personas en Halloween sueles matar? Hasta aquí la entrevista de hoy. Y te dejamos que sigas matando a más víctimas. Adiós.